Aunque tenga el DJ desciendo, puedo hacer que brille mi chain Me están esperando en el A, me están explotando los mails Oh my god, I can't stop, no puedo sacar de acá A esa girl que me está volviendo loca, verdad? Y sé que no he perdido all day, no está fácil manejar la fe Seguro un poco delay, pero te tiro de los 16 Oh my god, I can't stop, no puedo sacar de acá A esa girl que me está volviendo loca, verdad? Aprendí a volar, voy directo a California No supe más nada de la que me dijo al obvia Hora de borrar cuchillas de mi memoria Estar triste es más fácil en first class Y aprendí a volar, voy directo a California No supe más nada de esa que me dijo al obvia Es hora de borrar cuchillas de mi memoria Estar triste es más fácil en first class Estar triste es más fácil en first class Más fácil en first class Más fácil en first class Entre el desorden encontré tus cosas en mi dentro Un anillo de oro dentro de mi Jordan retro Aunque yo lo veo como excusa pa'l reencuentro Antes de llamarte me arrepiento y pienso que dice que no No, no, mai me siento en love Gira, Joe's, perdiendo el control For a friend, for a friend, for a friend, girl Sube más, sube más, sube más, girl Antes te gustaba que te compre carne y ahora tuve cocinada Seguí preparado para la discoteca Todo para el trago que te disconec Aunque todavía no te ubico, girl Te casi seguro que te vi con él No puedo pensar, estoy alucinado Que apreciado la voy directa a California No supe más nada de la que me dijo a Lodia Hora de borrar tus chicas de mi memoria Estar triste es más fácil a First Class Que aprendí a volar hoy directo a California No supe más nada de esa que me dijo a Lodia Hora de borrar tus chicas de mi memoria Estar triste es más fácil a First Class Estar triste es más fácil a First Class Hora de borrar tus chicas de mi memoria Fasí nuestro frío